hola amigos tiene usted un familiar inmediato que sea residente permanente aquí en eeuu o ciudadano americano quiere saber si puede arreglar por medio de esa relación qué tal amigos esa es una de las preguntas más común que yo recibo soy rubén espinoza abogado de migración en primer lugar amigos la petición familiar tiene que ver muy importante la relación ok ciertas categorías van a ser inmediatos que quiere decir que no hay línea de espera en cuanto se aprueba la petición se puede usar esos para familiares inmediatos esposos esposas hijo e hijo luego las otras relaciones tienen una línea de espera puede ser seis meses puede ser más ahora empezamos con la petición pero lo que yo quiero hablar hoy día es acerca del perdón 601 a que es uno de los perdones que todavía está disponible para muchas personas y es muy importante el perdón 601 a personas que entraron sin permiso o han estado aquí por más de un año sin autorización del gobierno necesitan ese perdón para que no los vayan a castigar en su país de origen por 10 años ahora el perdón solamente lo puede pedir personas que tienen padre o madre estadounidense o residente o esposo o esposa residente o ciudadano o ciudadana o ciudadano no está disponible para todos el perdón se va a aprobar si uno puede comprobar la inmigración que en la persona con papeles va a sufrir un daño extremo que es daño extremo inmigración está buscando algo fuera de lo común aquí en mi oficina tenemos un rédito de aprobación mejor del 95% porque porque nosotros entendemos lo que está buscando inmigración está buscando condiciones especiales y fuera de lo común entonces nosotros ayudamos al cliente desarrollar esa parte de su caso si usted le interesa consultar con nosotros para ver si califica para este perdón mándenme un mensaje aquí por facebook o hable en oficina 213 228 32 32 para una consulta comprensiva acerca de su situación las amigos